Mucho antes de la llegada de los dioses del Olimpo, incluso mucho antes de que Urano y Gea surgieran del caos, ya existían espíritus y deidades primordiales que desde siempre habían estado allí, cualquiera que fuera ese lugar. Ananque era una de estas deidades, su nombre significa la necesidad y lo inevitable, ella era en esencia la fuerza del destino, al que ningún dios o mortal puede eludir. Ananque existía inmersa en el caos primigenio, siempre acompañada por Cronos, acabaron uniéndose en divino abrazo, así todo lo que surgiera de ellos sería obra del tiempo y de la necesidad. A partir de entonces permanecerían eternamente entrelazados como las fuerzas del destino y el tiempo, las cuales aún gobiernan el universo. De ellos surgieron las Moiras, que según los antiguos griegos significa las repartidoras. Los romanos las llamaron las Parcas y los vikingos les dieron el nombre de las Nornas, pero en todos los casos hacían gala de los mismos poderes y facultades. Al ser unas deidades tan ancestrales, existe bastante confusión sobre sus orígenes, incluso sobre su número, aunque la versión más aceptada es que fueron tres y estos eran sus nombres, Ploto, Láquesis y Atropo. Homero se refería a ellas en la Iliada con las siguientes palabras. Hay tres Parcas asociadas, vestidas de blanco, a las que Erebo engendró en la noche, se llaman Ploto, Láquesis y Atropo. De ellas, Atropo es la menor en estatura, pero la más terrible. Según los estudiosos del griego antiguo, Ploto significa la hilandera, ella era la que hilaba las hebras de la vida con su rueca. Láquesis, significa la que tira la suerte, determinaba el futuro de las personas, pues sólo ella era quien decidía la longitud del hilo de cada una de las vidas humanas, y por tanto, la duración de la vida correspondiente a cada uno. Atropo, cuyo significado es lo inexorable e inevitable, era quien elegía la manera de morir de cada mortal, y acababa con esta vida cortando su hebra usando para ello sus aborrecibles tijeras. Pero algunos afirman que era Zeus quien pesaba las vidas de los hombres, para luego informar a las Parcas de sus decisiones. El gran dios podía según se dice, cambiar de opinión e intervenir para salvar a quien deseara, cuando el hilo de la vida, hilado en el uso de Cloto, y medido con la vara de Láquesis, estaba a punto de ser cortado con las tijeras de Atropo. Por esta razón los dioses más jóvenes se reían de las Parcas, y algunos afirmaban que Apolo las emborrachó traviesamente en una ocasión, para salvar de la muerte a su amigo Admeto rey de Feras, en Tesalia. El mito cuenta que en su juventud, Admeto tomó parte en la expedición de los argonautas, y participó en la caza del jabalí de Calidón. Más tarde, cuando sucedió a su padre en el trono, Admeto fue famoso por su hospitalidad y justicia. Apolo, que había sido condenado por Zeus a servir a un mortal durante un año por haber matado a los cíclopes, escogió la casa de Admeto y se convirtió en su pastor, y según algunas fuentes, también en su amante. El dios Apolo quedó tan impresionado por el trato que le dispensó su anfitrión, que hizo que todas las vacas de sus establos parieran terneros gemelos. Apolo también ayudó a Admeto a ganarse la mano de la princesa Alcestis, la hija de Pelías, rey de Iolco. Pero la princesa Alcestis tenía tantos pretendientes que Pelías exigía una tarea aparentemente imposible de realizar a estos aspirantes, si pretendían obtener la mano de la princesa. La tarea consistía en uncir un jabalí y un león juntos para que tiraran de un carro. Entonces Apolo ató los animales al yugo y se lo entregó a Admeto, el cual condujo rápidamente el carro ante Pelías, logrando así casarse con Alcestis. Pero el rey Admeto debía morir, según el designio de las parcas. Apolo tuvo que convencer a las parcas de que aplazasen su muerte predestinada emborrachándolas, entonces éstas accedieron a indultar a Admeto, pero sólo si lograba encontrar a alguien que muriese en su lugar. Admeto, al enterarse, pensó convencido que uno de sus ancianos padres moriría con gusto en lugar de su hijo, pero cuando éstos se negaron y en un giro del destino, fue su esposa Alcestis quien se ofreció a morir en su lugar, por infinito amor a él. La escena de la muerte se describe en la tragedia de Eurípides, Alcestis. En esta obra, Thanatos, el dios de la muerte, se lleva a la esposa de Admeto al inframundo. Mientras la princesa Alcestis desciende hacia el reino subterráneo, Admeto descubre que en realidad no quiere seguir viviendo, y entonces le confiesa estas palabras a su protector el dios Apolo. Creo que el destino de mi esposa es más feliz que el mío, aunque no pueda parecerlo. Ningún dolor volverá a tocarla, y ha dado fin con gloria a los muchos problemas de la vida. Pero yo, que he escapado a mi destino y no debería estar vivo, viviré ahora mi vida con gran pena. Afortunadamente para el rey Admeto, esta situación sería remediada pronto por Heracles. El semidios hizo un alto en el palacio del rey Admeto, en su camino hacia su octavo trabajo para el rey Euristeo, esta tarea consistía en capturar las cuatro yeguas de Diomedes, el gigante rey de Tracia, las cuales se alimentaban de carne humana. Al conocer lo que ocurría, Heracles entró en la tumba de Alcestis y luchó con Thanatos hasta que éste accedió a liberarla, llevándola entonces de vuelta al mundo de los mortales. Sin embargo en otras versiones se afirma que fue Perséfone, admirada por el sacrificio de Alcestis, quien la liberó de su reino. Las Parcas protagonizaron diversos episodios míticos, ellas fueron las que pusieron fin a la existencia del Titán llamado Tifón, el último en ceder ante el inmenso poder de Zeus. Tifón era un colosal y espeluznante monstruo alado, su estatura era tal que podía alcanzar las mismísimas estrellas, además tenía cabezas de dragón como dedos y un gran número de serpientes se hallaba repartido entre sus muslos, formando así sus piernas. Tifón podía abrasar todo lo que se le opusiese con su llameante mirada, así como vomitar fuego y lava de su boca, también tenía el poder de crear huracanes y terremotos con sólo el movimiento de sus alas. Pero nadie podía desafiar el poder del gran dios del Olimpo y éste lo persiguió por toda Grecia, hasta Sicilia, donde Zeus lo atrapó y lo encerró para siempre bajo una gran montaña. Tifón luchó entonces por librarse del peso de los montes y las ciudades, pero no pudo, y la tierra tembló tanto que hasta el mismo Hades sintió temor y salió de su honda sedia a inspeccionarla. Fue entonces cuando intervinieron las parcas, engañaron a Tifón asegurándole que debería comer unos frutos, los cuales tenían el poder de multiplicar su gran fuerza y poder así liberarse, el titán engañado y confiado accedió, y de esta manera murió envenenado. También fueron ellas quienes persuadieron a Zeus para que matara a Asclepio, dios de la medicina, con uno de sus rayos. Asclepio, siendo aún mortal, alcanzó tal habilidad en sus artes curativas que podía devolver la vida a los muertos. Zeus, temeroso de que el más allá quedase despoblado, ya que Hades se quejaba de que Asclepio estaba vaciando el inframundo, lo mató con un rayo. Entonces fue cuando Asclepio fue llevado a los cielos y convertido en deidad. Asimismo, las parcas fueron las que predijeron el futuro de Altea, la cariñosa hija de Testio y Eurítemis, reyes de Etolia. Cuando nació su hijo inmortal Meleagro, posiblemente fruto de su relación con Ares o Poseidón, las parcas predijeron que sólo viviría hasta que un tizón, que estaba ardiendo en el hogar familiar, fuera consumido por el fuego. Entonces Altea apagó y ocultó inmediatamente el tizón para proteger la vida de su hijo. Pero más tarde en su juventud, Meleagro mató a sus dos tíos maternos en una disputa familiar. Entonces Altea, profundamente indignada, colocó de nuevo el tizón sobre el fuego, para acabar de esta forma con la vida de su hijo. Más tarde, la antes cariñosa Altea terminó con su propia vida, ahogándose según algunas versiones o clavándose una daga, según otras. Durante la guerra contra los gigantes las parcas lucharon en el bando de los olímpicos, usando sus temibles mazas de bronce mataron a los gigantes Agrio y Toante, hijos de Urano y Gea. Asimismo, las parcas jugaron un importante papel en el mito de Tántalo, el semidios de lengua larga e inquieta. Tántalo es conocido por ser invitado habitualmente a los banquetes de los dioses, pero éste presumía y se jactaba de ello entre los mortales. Debido a su indiscreta locuacidad, Tántalo fue revelando los secretos e indiscreciones divinas, de las cuales era testigo durante las celebraciones olímpicas. Pero no contento con eso, se atrevió a robar algo de néctar y ambrosía, el alimento de los dioses, para repartirlo posteriormente entre sus amigos y allegados. Tal era su osadía, que incluso se atrevió a raptar al héroe Ganymedes, copero y amante de Zeus, para usurpar su lugar. Un día Tántalo quiso corresponder a los dioses y para ello les invitó a un banquete que organizó en el monte Sípilo, pero cuando la comida empezó a escasear, decidió ofrecer a su hijo Pélope como alimento. Entonces descuartizó al muchacho, coció sus miembros y los sirvió a los invitados. Pero los dioses, que de inmediato lo advirtieron, evitaron tocar la ofrenda. Sólo Deméter, trastocada por la reciente pérdida de su hija Perséfone, no se percató de lo que era y se comió el hombro izquierdo del desdichado Pélope. Entonces Zeus ordenó a Hermes que sacara el alma del muchacho del Hades inmediatamente y reconstruyera el cuerpo de Pélope volviéndolo a cocer en un caldero sagrado, sustituyendo su hombro por uno de marfil de marsopa, el cual fue ofrecido por Deméter y forjado por Hefesto. De esta manera las parcas le dieron vida de nuevo y así obtuvo nuevas y divinas cualidades. Para reforzar su iniciación en los misterios divinos, Poseidón secuestró al nuevo Pélope y lo llevó al Olimpo, convirtiéndolo en su amante. Pero un último crimen terminó por colmar la paciencia de los dioses, esto sucedió cuando Pandario robó el perro de oro, fabricado por el dios Hefesto, que por deseo de rea vigilaba a la cabra amaltea, la cual amamantaba y cuidaba a Zeus cuando éste era todavía un niño. Pandario robó el mastín de oro y se lo dio a Tántalo para que lo ocultara, pero una vez pasada la alarma inicial sin que se supiera nada del perro, Pandario le pidió que se lo devolviera, entonces Tántalo, en un acto despreciable, le juró por Zeus que nunca había oído hablar de este perro. Posteriormente, al enterarse Zeus, se enfureció en extremo por el perjurio y por el robo, decidió golpear a Tántalo con uno de sus rayos y puso sobre su cabeza el monte Sípilo. Después de muerto, Tántalo fue eternamente torturado en el Tártaro por los crímenes que había cometido, su castigo consistía en estar sumergido en un lago con el agua a la altura de la barbilla, bajo un árbol de ramas bajas repletas de frutas. Pero cada vez que Tántalo, desesperado por el hambre o la sed, intentaba tomar una fruta o sorber algo de agua, éstos se retiraban inmediatamente de su alcance. Además una enorme roca oscilante pendía constantemente sobre su cabeza, amenazando con aplastarle en cualquier momento. Caragol, el lago negro, del que se dice que es el lago del suplicio de Tántalo, está en el monte Yamanlar, en Turquía. Tántalo cometió los tres grandes pecados de la mitología griega, ofender a un huésped, hacer daño a un niño y desafiar a los dioses. En conclusión, el gran Zeus era conocedor y administrador del destino de los hombres y soberano del orden establecido, pero no el decisor último del mismo. En realidad, tanto él como el resto de inmortales, podían dispensar al ser humano dichas aflicciones, recompensas y castigos, pero a menudo éstos no harían sino responder a lo ya establecido de antemano por las parcas. En cualquier caso, lo que cada hombre podría o no conseguir a lo largo de su existencia, el límite temporal de ésta y su finalidad predeterminada, eran competencia exclusiva de ésta siniestra trinidad. Estos fueron algunos episodios mitológicos que ilustran el especial carácter de éstas deidades ancestrales de las cuales muy poco se sabe, pero que evidentemente continúan existiendo entre los mortales, realizando incansable su detestable y oscura labor.